Ay, su nombre es Ayala La gente dice que ella es la mala Esa chica ama todo lo que es carro Y quiere tener un lifestyle más raro Ella ama Gucci y Balenciaga Quiere una vida cara cuando otro paga Ayala, una chica especial Adultos caros y estilo original Ella huele a perfume en Chanel Ella quiere otro nivel La chica no es para él Ay, ay Ayala Ella no es para ti Ay, ay El amor no es así Solo hoy hazla sin fiel No le importa si tú lo amas bien Ay, ay El amor no es así Ay, ay Ay, su nombre es Ayala Parece de Brasil pero es colombiana Le dice el anillo, dice que es soltera En la noche en la noche En la noche, una fiera Ella huele a perfume en Chanel Ella quiere otro nivel Ella quiere otro nivel La chica no es para él Ay, ay Ay, ay Ella no es para ti Ay, ay, ay Ay, 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 ay El amor no es así Una pantera, un panamera Una botella de Armand Brignac No jamás sin parma, no hacen falta Gasta el dinero por la soledad Ella no es para ti El amor no es así Solo hoy a las razas en fiel No le importa si tú lo amas bien El amor no es así